Y comunicando también con otros entes externos porque realmente ustedes tienen autonomía y bajo esa autonomía también queremos que esto verdaderamente camine. Las juntas electorales departamentales de Santa Rosa, Jutiapa y Altavera Paz tomaron la decisión de realizar sus audiencias únicamente en presencia de los fiscales de los partidos y medios de comunicación, luego de asegurar que en la pasada jornada fueron objeto de insultos y otras situaciones, situación que para evitarlas prefirieron hacerlas a puerta cerrada. Posterior a esta decisión, cada junta procedió a realizar lo que tenía previsto. En el caso de Santa Rosa se decidió suspender el cotejo de actas, pues se conoció que el Partido Valor ya había presentado sus impugnaciones en recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo Electoral, por lo que consideraban que este era un doble trabajo. Reanuda la audiencia en la Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala, el 5 de julio del 2023, siendo las 10 horas constituidas en el Parque de Industria Octava Calle 2-33, Zona 9, en la Bovedera número 9. Los miembros de la Junta Electoral Departamental de Santa Rosa, señores Marvin Estuardo García Godínez, Alexis Silica de la Vega Valenti, Aníbal González Donis, Juan Pablo Efraín Aldana Hernández, Ana Sofía Chavarría Hernández, Presidente, Secretario Vocal, Suplente 1 y Suplente 2, en su orden. Y se consignó para participar en la audiencia de ampliación de revisión de impugnación. En el caso de Jutiapa, la Junta Electoral tomó la decisión de no realizar un nuevo cotejo, pues para esto era necesario obtener las actas originales, lo que implicaba abrir las actas, acto que no fue aceptado por los fiscales. La situación que se vive el día de hoy acá con la Junta Electoral Departamental es que nos niegan la resolución que la Corte de Constitucionalidad nos da por derecho de poder revisar y cotejar actas, así como el conteo de votos para poderlo venir y cotejar con el padrón. Toda la situación que en Jutiapa se han dado muchas ilegalidades. Realmente en Comapa se quemaron bastantes urnas, hay gente muerta dentro del padrón y queremos cotejar. Por su parte, la Junta Electoral de Altavara Paz continuó con sus cotejos a puerta cerrada, mientras que en el caso de la Junta Electoral de Sochitepeques, la discusión inició con los integrantes que resolvieron no abrir las cajas. La Junta Electoral Departamental, en virtud de lo propuesto, acuerda dar sin lugar dicha petición, debido a que la Junta Electoral Departamental caería en una ilegalidad y al mismo tiempo expondría al abogado revisor a caer en una ilegalidad, ya que el mismo está facultado únicamente para dilucidar impugnaciones presentadas en tiempo, modo y lugar. Por tanto, basados en el principio de igualdad, debido proceso, principio de legalidad y de derecho de defensa, esta Junta Electoral Departamental no puede proceder a dar con lugar a la petición de los partidos políticos al querer que se abran las cajas, al plantear una inconformidad, aunque el acta presentada llene todos los requisitos legales establecidos de acuerdo a la ley. De la misma manera, en relación a la validación del acta en cuestión, no es competencia de la Junta Electoral Departamental, ya que es competencia directa de los digitalizadores, debido a que son los únicos facultados de validar o no las actas subidas al sistema. Aunque los fiscales se opusieron a la decisión, la Junta no dio marcha atrás y dio por concluida su labor. Hasta el momento, solamente cuatro juntas electorales continúan con la revisión de escrutinio, siendo esta Saltavera Paz, Sololá, Guatemala y el Distrito Central.